muy buenos días bienvenidos un día más al canal una mañana más y bueno el mercado comportándose bien calma un poco de calma pero pero de la buena porque digo de la buena pues bueno vamos a ver cómo está bitcoin y lo que está haciendo el movimiento es bueno el momento es bueno y volvemos a llegar a puntos de los que nos gustan pero es que nos gustan hay que ver ahora que lo aguantemos que esa es otra porque hemos roto un canal así que vamos a ver la ruptura de ese canal donde nos puede llevar cómo y por qué porque al final el final intuyo que creo que el mercado me da la sensación de no son sensaciones son hay hay tenéis que entender que mucha gente también cuando dice me da la sensación de es porque lleva mucho tiempo en esto y también hay automatismos que te dicen ostias es que esto automáticamente me recuerda esto otro y por eso se dice a veces también pero no debe ser así debemos de explicarnos un poquito mejor aunque un servidor es el primero que se explica como el culo muchas veces pero bueno vamos a intentarlo no estamos aquí así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder mogollón de cosas súper súper divertidas lo que dice es ahí lo que dice mi nieta mi nieta dice que compra el curso de mi abuelo compra el curso de mi abuelo si te quieres formar el mundo de las criptomonedas no solamente eso sino en el trading un curso que te lleve a todos los estadios del trading o a casi todos porque seguro que alguno se me olvida pero bueno como el curso va creciendo poco a poco creo que es muy interesante yo creo que y por los feedbacks que tengo muy poquitos cursos hay como este por no decir ninguno así que apúntate apúntate a la comunidad porque también mi nieta te dice a la mejor comunidad de cristo moneda únete a la mejor comunidad de cristo moneda por supuesto o sea que ahí está ahí está bueno bitcoin semanal el movimiento que está haciendo en semanal es muy 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 bueno que sería lo deseable que a lo largo de esta semana al menos llegase al menos digo al menos vale no digo que debe ser su objetivo ni nada a los 48 mil 750 parte superior del tp1 si los pasa mejor mejor pero visto lo visto no lo sé no lo sé vale pero bueno sería un objetivo muy bueno a batir de momento parte de momento vamos para mí creo que es el primer objetivo a batir da igual que sean a lo largo de la semana que sea mañana que sea hoy que sea pero pero que esta semana ese objetivo se batiese sería lo lo ideal se bate antes y se va por los objetivos superior antes pues bueno también estaría bien pero bueno yo soy ya sabéis que soy más de poco a poco vamos pasito a pasito y además así que nos dé tiempo a hacer buenos trics por el camino pero bueno no siempre nos deja canal veamos el canal que teníamos paralelo roto reventado y encima pasada la resistencia es decir hemos pasado varias confluencias muy muy interesantes estamos por encima de la media de 200 por encima de la media de 50 en diario por supuesto la de 100 que la tenemos aquí a tomar por saco vale entonces esto es muy bueno tenemos golden cross señores golden cross esto es bueno pues hombre si este era muy malo muy malo muy malo y además parecía que estaba ya descontado aquí y luego todavía después de esta vez bajamos más se supone que este pues tiene ese muy bueno vamos a ver si cumple y bueno pues en principio en principio es bueno nos indica que en el precio en 50 días está escalando correctamente estamos por encima del precio de 200 días cosa que es muy bueno también es una nos indica salud vale no no quiere decir que esto vaya a salir disparado o que ojalá vale y que esperamos que ahora siga una una linde subidista que pasó en último cruce vamos a verlo porque igual que movimos que pasó en cruces anteriores de la de 50 con la de 200 vamos a ver qué pasó en cruces positivos y el último cruce positivo pues fue el 20 de mayo y qué pasó desde el 20 de mayo bueno pues yo creo que es historia ya lo sabéis otra cosa interesante otra cosa interesante es ese 20 de mayo vamos a irnos aquí 20 de mayo está aquí exactamente aquí fijaros donde estaba el r6 vale 20 de mayo estaba en 55 58 vale 55 58 donde está hoy el r6 en 52 75 es decir más abajo puede entonces pegar un latigazo de tal forma el mercado que nos vayamos tan arriba como hizo esta vez puede 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 claro que puede además si lo vemos en semanal vale vemos que efectivamente donde estamos ahora la última vez que estuvo fue aquí en la parte inferior pero además que efectivamente en la zona del 20 de mayo vale que es esta de la semana del 25 20 estaba igual en esa misma zona o sea que si podría hacer el mercado un latigazo tremendo latigazo mortal latigazo brutal sí que lo va a hacer ojalá ojalá ya veremos la veremos porque una cosa es lo que digo siempre no lo una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que tenemos si encontramos el equilibrio entre las dos haremos un trading mucho mejor por cierto así que bueno bitcoin de momento comportándose muy bien en cuatro horas vamos a ellas es que a mí me gusta verlo en cuatro horas tenemos hemos batido primero de confluencias importantes vale la media de 50 que decíamos junto con la resistencia la hemos batido la hemos batido hemos confirmado por encima y ahora que nos toca vale porque incluso hemos veis que hemos hecho aquí esta pulva que en esta esta vela a los 46 661 yo decía 46 66 pues bueno 46 661 es ha hecho el pulva que hay muy bien vale para arriba ahora nos toca batir estas dos medias estos dos no por las medias sino por el precio medio a lo largo de ese tiempo vale que el mercado lo acepte lo absorba bien y como fueron aquí estas dos tetillas que tenemos aquí de resistencia pues hay que intentar batirlas e irnos a la parte superior de el tp1 que está en la zona de los 48 800 48 900 49 vale ahora 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 el margen de error cuando bitcoin estaba en torno a 6.000 estaba en 300 dólares cuando estaba en 12.000 estaba en torno a 600 con lo cual ahora tenemos un margen de error de mil dólares esto es así quien quien lo entienda bien y que no lo entienda se está equivocando vale bien vamos a etéreo etéreo haciendo lo propio igual en la línea de tendencia pasada hecho el pullback vale aquí vamos y a ver si sigue ahora hacia arriba de momento importante la media de 50 pasadas vamos a ver si vamos a por la decena por los 30 en 3530 aproximadamente dependiendo en qué punto se encuentre la media vale es objetivo clarísimo además nos coincide igual volvemos a buscar confluencias con esta zona de máximos anteriores que es la que tenemos que batir nos coincide con la media de 100 pues vamos a ver si damos un un toque volvemos a caer o no y seguimos ya veremos cómo lo hace porque cómo lo va a hacer no lo sabemos no tenemos unas cartas no tenemos una bola mágica que no diga para hacer exactamente el movimiento así madre mía qué locura más cosas del mercado bueno dot haciendo el pullback vale la zona de soporte bien es lo que tiene que hacer ni más ni menos kake ha intentado salir disparada de hecho ha hecho un muy buen movimiento está en torno al 7% de su vida no sé exactamente cuánto cuánto ha sido pero vamos a medir aproximadamente ocho y medio vale un poquito más de lo que ya había visto y guay guay el justo lo que estábamos buscando no con kake que le falta ahora pues seguir simplemente seguir tiene margen de sobra para seguir tanto en diario como en semanal tiene margen de sobra en cuatro horas también y en una hora es en el cual aún estamos un poquito ahí que deberíamos parar vale donde deberíamos parar pues tenemos aquí una zona y otra zona tenemos uno y dos escaloncitos que serían bastante interesantes va a buscar los cruces de medias ahora ya tenemos un suelo dos suelos línea de tenencia rota cruce de medias y si abrimos el all in one esto es una obra vale esto no es no es demasiado importante ya nos dio cruce verde junto con estos dos detalles cruce verde y cruce de línea de tendencia es nos vamos para arriba eso sí o sí ahora vamos a verlo en diario que es donde realmente nos interesa al entonces tenemos línea de tendencia está rota si vamos a tirarla a lo mejor hay alguno que me hicieron estoy ciego pero línea de tendencia rota tenemos un toque a la línea de 200 otro toque tenemos en realidad tres toques hemos roto la tendencia ahora que nos faltaría para confirmar una buena subida vale pues que la ema 20 cruce a nuestra línea nitro vale y nos dé otra cruz amarilla y pelotita verde vale cruz amarilla entrada al largo pelotita verde confirmación de la entrada en largo entonces veis que algunas veces coinciden las dos otras veces primero te da la entrada y después la confirmación y tira para arriba depende mucho de las circunstancias de cada valor vale y la temporalidad evidentemente si lo vamos a cuanto más alta es la temporalidad mejor te lo da más fiable que no tiene histórico entonces pero si esto lo aplicamos por ejemplo a bitcoin pues vemos cosas muy muy majas vale entonces bueno que comportándose muy bien interesante la ruptura de la ema 20 y de la de 50 debería de cerrar por encima de ellas es lo deseable más arriba más abajo bueno pues en cuanto más arriba ya sabemos que mejor vale pero tampoco dispararse demasiado porque lo que queremos es que vaya pasito a pasito y haga una subida decente como las que queremos que puede hacer algo así ahora mismo una pequeña caída subida otra subida y una caída si eso y sería lo deseable y volver ahí ya después a por el máximo anterior que es este relativo tenemos aquí uno y dos podría ser un doble techo que realmente no lo está cumpliendo como tal pero bueno bien bien de momento de momento estamos en un rango y este rango tenemos ya tenemos clara una zona de mínimos y esta zona de mínimos cada vez que caiga aquí si vuelve a caer es compra y tenemos una zona de máximos que estamos en torno a los 54 75 esto es contra bitcoin y contra el dólar la cosa es algo similar vamos a ver si lo tenemos por aquí yo creo que tengo aquí también acá que contra el dólar pues no nos tenemos que ir a los pares contra el dólar vamos a ponerlo por símbolo ya que pues aquí está lo que era la zona de soporte que una vez pasada si su soporte en ella se perdió ahora zona de resistencia estamos en plena en plena zona de resistencia ahora movimiento perfecto sería llegar a la línea nitro mañana hacer una vela rojita verde rojo verde rojo un par de días ahí o tres y seguir hacia la zona de los 24 65 eso sería lo ideal vale estamos en plena resistencia vamos a cambiarlo vale porque hemos puesto aquí esto es un vamos a cambiarlo zona de resistencia rojito 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 entonces bueno es lo que es lo que nos vale la zona de resistencia vale ahora lo importante que la pase se apoyen ella y siga que no se apoya no sería bonito vale no sería no estaría no estaría bien va a depender mucho del mercado si bitcoin sigue como sigue está en una hora igual también igual que contra él igual que contra el bitcoin la tenemos un poquito sobrecomprada y lo ideal sería una caída por lo menos si nos viene a la zona de 21 y medio vale fantástico pero tiene aquí también casi 22 21 y pico pero 21 y medio sería yo creo la zona la zona ideal así que bueno no es demasiado caída pero sin embargo en r6 se resentiría bastante vale y luego nos dejaría oportunidad para volver a seguir y hacer aquí unos cuantos tic tacs para escalar vale veis buscamos esto es que cuando empieza a subir es muy tendencial es cojonudo es muy bueno muy muy bueno porque hace que hace un canal clarísimo pues este canal aunque sea pequeñito también es muy muy claro igual que el descendiente también es muy claro pues lo que buscamos ahora es que igual que ha hecho un horizontal muy claro empiece a generar un ascendente muy claro lo cual nos vendría una corrección bien a las dos y medio o bien inclusive a la zona de 20 20 y medio vale ya tenemos entre 21 y medio 22 y medio la posibilidad de que nos empiece a generar un canal paralelo si hacemos un mínimo a esta zona para ya podríamos tirar una línea de tendencia con un canal paralelo bastante bonito igual que exactamente igual que este que es lo que buscamos vale entonces muchas veces buscar esas zonas esas confluencias sus puntos en los que haga cosas parecidas a los que ha hecho anteriormente es que los basamos en eso porque como el hombre es el animal que cae dos y tres veces en el mismo error también intentamos caer dos y tres veces en el mismo acierto y sólo que esa es la idea de todo esto entonces bueno a ver porque si conseguimos o consigue no conseguimos nada nosotros simplemente lo seguimos como podemos generar un canal paralelo de este tipo vale aproximadamente vamos a vamos a hacernos un poco un puzzle vale un pequeño puzzle pues es muy parecido a este tanto en anchura como en inclinación y a lo mejor se inclina un poquito más no lo sé pero suponiendo vamos a ponerlo un poquito más inclinado a la derecha vale y vamos a dar hacer que ha hecho ahora el máximo hay suponiendo esto pues tendríamos una caída más o menos hasta esta zona es que tenemos aquí un pico y aquí tenemos otro pico pues la zona de los 20 y medio 20 60 vale pues sería un punto fantástico vale para hacer una caída y luego seguir esto es una hora evidentemente vale esto es una hora es muy rápido vamos a ver vamos a ver si se cumple o no vamos a guardarlo en que no y listo bueno solana solana parece que algo después de la torta de ayer con la mala noticia de ayer pues no sé la gente parece que lo aguanta lo resiste se están escudando y sí eso como ha dicho más de uno no que es una versión beta que se ha invertido usted es una versión beta que vamos a hacer esto es así las cosas fallan pero estamos lo importante es que los desarrolladores den la cara porque el problema es que pase algo así y el desarrollador no de la cara entonces el desarrollador de la cara y la la gente sigue manteniendo sus posiciones bastante bastante bien o sea cuidado cuidado porque la está manteniendo muy bien con su estado y en verde esto es un auténtico milagro en el mundo grito si esto pasa en 2017 2018 2016 2019 o sea esto se había ido aquí abajo pero 10 minutos bueno se ha ido medio mercado así que pero bueno bien bien eso quiere decir que el mercado empieza a madurar y que los inversores empiezan a darse cuenta del mercado en el que están eso es muy bueno papá papá cómo están los melones hoy subiendo siguen subiendo los melones increíble otro siete y pico por ciento 8 por ciento vale vamos a ver un muy rápido unos pares contra el bitcoin a ver cuál están en los ganadores hoy bueno en los perdedores vale bueno la libre y créditos están los perdedores hijoputa nos tiene aquí machacados pero bueno 0 44 centavos cada libre y crédito lo que os digo los que estáis abriendo cuentas en la libre y subir vídeos de lo que sea ya con ese dicho aunque sea el de la mili el de la jura bandera el de la boda el de lo que sea que la gente los ve y te dan propinas y es guay el propio sistema te da por sí solo solamente por subirlos así que darle caña darle caña que mola que vale la pena vas acumulando y si al final del año te has encontrado con una propina de 200 300 pavos cuidado eh bien esos imaginados invertidos luego en bitcoin en eterno en cualquier otro proyecto o para simplemente para experimentos como te ha venido de hacer algo es igual que cuando utilizas pre-search si utilizas pre-search veis vamos aquí al home pre-search vale si utilizas pre-search para buscar veis te va dando tokens y yo cada vez que alguna búsqueda la busco lo busco aquí pero lo es que si yo quiero por ejemplo buscar algo en el coin market cap yo pongo aquí por ejemplo monero vale y le doy a coin market cap y me busca directamente en el coin market cap y ya me da el resultado directamente del coin market cap o sea no tengo que ir a google que le meto monero me da varios resultados luego tengo que ir al que me gusta el coin market cap y no no directamente me ha buscado el coin market cap y me ha llevado a monero es lo bueno que tiene este buscador una de las cosas muy muy buenas vale entonces y me va dando monedas cuando llevo 1.000 pres lo retiro y hoy otro y otro pellizco no sé en cuánto está el pre pero vamos a ver vamos a buscar pre search en el coin market cap y ya cuánto está en 22 22 como a 4 centavos de dólar o sea yo ahora mismo tengo de estar haciendo búsqueditas de lo que hago todos los días con google de 644 644 por punto 22 4 pues tengo 144 pavetes pues oye están aquí mira voy a hacer una cosa vamos aquí a imitar amigos y voy a coger mi interferido vale lo voy a copiar vale y vamos a ponerlo ahora en el vídeo vamos a ir a bitcoin ahora lo pego aquí en el vídeo vale seguimos estamos bueno estamos aquí los pares los melones y demás que hemos visto y estamos viendo aquí después de la lección de pre search que es una pasta es que parece una gilipollez pero es una pasta y el presidente permite te paga 30 búsquedas al día al día hacemos más o menos en lo que hacemos yo creo que incluso la gente que hace menos gente que hace más pero creo que es una media muy buena 30 búsquedas que te pague al día al final es una pasta a 22 22 y 22 centavos de por moneda creo que son 0 25 cada búsqueda cada cuatro búsquedas 22 centavos gratis si así es que no tienes que hacer nada no se pasa acumulando si cuando tienes mil los sacas y a vender jodo que más queréis coño venga pues bueno hemos dicho lo libre grites pero está llegándose al soporte lo pasó se apoyó lo que es lo que decimos siempre vale lo sano lo bueno lo bonito que es y pasar el soporte e intentar ir a la media de 50 además tenemos ahí confluencia de soporte con la de 50 bien ahora poco a poco a lo mejor a lo largo del día termina la vela por debajo de la media de la ema 20 vale para luego intentar a volver a atacar la es lo que yo creo que ahora no lo sé si lo hará sí o no pero recordar tirar siempre los canales que puedan haciendo las monedas en el r6 vale es una buena idea fed iris o mg bueno tampoco hay demasiado rojo las que tenían que retroceder bueno pues ren ren ha cumplido lo que tenía que cumplir para hacer esta trampa de toros o sea de perdón de osos aquí y seguir hacia arriba que es lo que yo creo que va a seguir haciendo vale todo el mercado cada una es valetita intenta ya darse la vuelta ya hizo el primer momento hoy segundo movimiento mañana el tercer movimiento sería ir a la zona de resistencia vamos a ampliarla y a partir de ahí pues intentar hacer lo mismo que hemos visto aquí en rey exactamente igual pues exactamente igual en las demás que que tres cuartos lo mismo está en ese camino hacer aquí para seguir y esta es esta yo la busco ya sabéis que estoy dentro hace hace días y bueno tranquilo porque la tengo en ambas yo lo tengo en ambos pares vale yo no sé cómo muchas veces cuando veo cosas de estas monedas la cojo contra un poquitito contra bitcoin y un poquitito contra el dólar de tal forma que gano dólares para comprar monedas cuando bajen vale estoy ganando o si lo quiero para mi sueldo o gano bitcoin para holdear ese bitcoin o sea que yo muchas veces penséis que que yo no soy holder que si soy holder que yo ahorro también evidentemente es que si no se estaría loco pero pero hay formas y formas de hacerlo vale y formas y formas de decirlo y de venderlo porque este hace hay gente que vende unas motos con el que es tremenda entonces cuidado con esas cosas porque yo lo que no quiero son daños lo que quiero es beneficios y eso lo que buscamos pero bueno da igual que haga hold forever pues buena estrategia es diferente es otra cosa que ya está no pasa absolutamente nada y dex un 5 y pico por ciento bueno está recuperándose ahí de saca y diña otra vez para arriba a ver si no ha ido máximo no entonces lo que tenemos mínimos ascendentes si ahora se hace un máximo ascendente pues ya tenemos empezamos a tener un pequeño canal lo pagelado que salió y un boom o gn file coin también tenemos por aquí y dex contra el dólar que aquí tenemos un poquito más de historial y bueno pues eso es la salida en finance pong y ya pues todo esto que ha hecho muy bonito tezos tezos está aquí con la suya también ya está tezos ya hizo el canal es decir ya ya hizo la caída la subida y seguir decir la trampa de osos pues ya os la habéis comido en tres días porque te lo hizo mucho más rápido que los demás para entonces hay que fijarse en estas cosas en las fuertes tezos es fuerte a pesar de qué por muchos una gran desconocida y una gran olvidada pero fijaros lo que nos ha indicado vale yo no digo nada a partir de ahí cada uno que tome sus propias conclusiones luna pim pam toma la casita si hay aquí está haciendo una corrección pero va a seguir o sea yo lo tengo bastante bastante claro tlm más despacio más menos historia si es que es un bebé vale la acaba de salir el primer diente y el segundo todavía que es la media de 200 no le ha salido o sea que ya iríamos viéndolo hay que seguir si hay que seguir está haciendo suelo vale tener claro que esto está aquí haciendo una zona de suelo nuestra media ya está empezando a curvar y en el momento se empiece a poner verde volver a tirar para arriba y no me cabe la menor duda y tener en cuenta que en tlm por ejemplo desde donde estamos ahora simplemente un toque a la ema 20 es un 20 por ciento a la ema 20 así que no es mala cosa badger está haciendo exactamente el mismo dibujo también igual tiene un poquito menos de vida tiene más evidente que tlm pero está haciendo este canal paralelo descendente vamos a marcarlo para el caso de la misma cerca de los cuerpos que en el momento que lo rompa que yo creo que lo va a romper más tarde más pronto más tarde lo va a romper y siga para arriba que sigue un canal si aquí vuelve a caer y vuelve a tocar pues compra pero yo creo que la siguiente caída como va a tener confluencia aquí con la media de 100 que irá moviéndose va a ser fallido para luego ya romper hacia arriba car falle del canal vale entonces tira para arriba yo lo he explicado varias veces en cómo funciona esto tanto arriba como abajo alis alfa bueno ya empiezan cosas pequeñitas que no nos interesan demasiado bueno si tenéis algún par que queréis ver esta noche me lo decís me lo dejáis en comentarios y señores y señores muy bien bitcoin en principio haciendo lo que tiene que hacer vamos a ver qué tal es la apertura de esta tarde de eeuu y cómo sigue la tarde bitcoin principio tiene muy buena pinta de romper esta zona y de romper esta zona ya digo creo que nos iremos a la zona de 49 la parte superior de stp 1 que teníamos esto que hizo de resistencia y nos caímos pues eso eso es lo que buscamos sería genial que ahora hiciera esto pim pam 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 para arriba un poquito de aquí unos unos cuantos latijacillos sería bastante bastante interesante porque recordar que este latido hacia arriba nos viene muy bien para el bitcoin y este latido a saber a lo mejor nos vendría muy bien para las altcoins así que vamos a ver siempre y cuando lo haga suave se hace así es una locura el mercado y cada final se despiporra en todos los gráficos y nos jode el técnico pero bueno el fundamental sigue igual esto se sigue yendo para arriba así que como digo siempre chicos y chicas mantener la liquidez invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe